¡Hola a todos los chilangos y visitantes del canal de El Ver Bloguero! Este video extraoficial es para darles una noticia que recibí de último momento. ¡Un pinche notición! La mismísima banda de rock Ritmo Peligroso dará un gran concierto este sábado 28 de enero. Así es, tal como lo escucharon. Ritmo Peligroso se presenta este sábado 28 de enero en concierto en la Colonia Narvarte. Toda la información y pormenores de este magno evento los pueden encontrar en la página de Facebook de Ritmo Peligroso. ¡No se lo pueden perder! Estará increíble poder ver a esa bandototota interpretando sus temas en vivo. ¡Imagínense! ¡Agreguen sus comentarios a la página de Facebook de Ritmo Peligroso! Y pues bueno, yo los tengo que dejar, pues voy a sacar lana del cajero para invitar a mi cachorrita a este magno evento. ¡Los veo allá en el concierto! ¡Nos vemos el sábado, cabrones! ¡Nos vemos el sábado, cabrones! ¡Nos vemos el sábado, cabrones! ¡Nos vemos el sábado!